André, ¿tú crees que de verdad esté bueno desayunar una hamburguesa? Pero André, mira, ya te acabaste toda la hamburguesa. ¿Por qué me das comida de Levi? ¡Si sé, esto es de Levi! No, pero escúchame, tonto. Deja de moverte, André. ¿Qué te estoy diciendo? ¡No! ¡Que ya terminamos de desayunar! Además de que desayunar una hamburguesa, imagínate. Desayunar una hamburguesa es muy malo para la salud. ¿Pero por qué...? No, 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 no. Oye, el cafecito, la verdad es que me levanta... ¿Por qué pones otra vez la hamburguesa aquí? ¡No, ya! ¡Mucha comida, chatarra! ¡Toma, todo feo! ¡Pancito, hambúrguer, bacon, burrito! ¡Halo, halo! ¡Cuántos de Levi! Bueno, bueno, y acá viene lo saludable, acá está lo saludable. ¿Cuánto está...? No me gusta la pera. No, y esto, 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 y esto. No voy a desayunar pan frita, no voy a desayunar... ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡No! Uy, ¿por qué me diste un machete para desayunar? ¿Qué pasa, tonto? Ay, mira tú Mira quién se ha olvidado Lo que le dije la vez pasada ¿Qué me dijiste? ¿Qué pasó? No me desisto No me desisto No, no te lo voy a repetir Yo solo lo repito una vez No seas dramático Dímelo, dímelo, ándale Porque vamos a llegar tarde a clases, André No, no, no Es que yo no tengo por qué preocuparme de eso Recuerdo que te había dicho Que tenía una junta de magos Ya para dejar mi magia No, no la digas Eres el mejor mago que hay conocido ¿Verdad, chicos? Díganlo en los comentarios André, no dejes de ser mago Por cierto, síganlo en la descripción Está su canal No, no, André Hablando de descripción y todo eso ¿Sabes de qué es momento, André? De un reto No se olviden de dejar like y suscribirse ¿Cuáles son los likes para el día de hoy, André? ¿El like o la palabra? Los likes El reto de los likes del día de hoy son de 348 likes Ya saben, chicos Tratito con atención Dejen sus like y suscribirse Y la palabra, la palabra, la palabra La palabra del día de hoy es Admirador secreto Admirador Uy, eso son palabras Admirador secreto, chicos Así que no se olviden de poner eso en los comentarios Y les daré un corazoncito Por cierto, André Ya que dijiste que tienes que ir a eso Entonces Me digo que tienes que ir a hacer tus cosas Y yo tengo que ir a hacer lo mío Porque vamos a llegar tarde al colegio Y tú a tu reunión de magos No te preocupes Ya en un rato salgo a tu casa Suerte en el colegio No vayas a hacer ningún desastre en mi casa Ay, tengo miedo de dejar a André en mi casa Pero no pasa nada Vámonos a clase Ay, espérate Antes de ir a clase es cierto Tenemos que ir por Marito Vamos, vamos Marito Marito Tenemos que ir por Marito A clases Uy, 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 uy Casi me choco Uy, ah Qué terrible esta moto No, es muy rápida Marito Marito Ey, Mora ¿Qué pasa? Muy buenos días ¿Se escuchó como toqué la puerta? Ah, no No se escuchó Pero no te preocupes Yo lo escuché internamente ¿Qué pasó? Ah, bueno Ojalá se escuche Los demás lo escuché Escúchame Marito Ya tenemos que ir a clases Ah, cierto Cierto, cierto Vámonos Mora Vámonos Oye, por cierto Marito ¿Cuándo vas a construir eso ya Para ver qué tienes adentro? Ah Próximamente Próximamente Ojalá que sí Porque está muy bueno Pero por Es como Es como las personas malas en la vida Por afuera se ven bonitas Y por adentro están vacías Ah, no, no Ah, bueno, no Pero más Sí, sí Vamos a ir por favor A la escuela Sí, por favor Vamos, vamos Es una cosa de vida Marito Tú no sabes Ay, no puede ser Sí, no sé Es cual, Marito Increíble No puede ser No puede ser Ya voy todo deprimido A la escuela No, Marito No estás triste No estás triste Ay, no puede ser No, 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 no Bueno, sí chocamos Bueno, sí chocamos Sí chocamos Pero Mandé un machete No sé Solo disfrútenlo Me regaló muchas cosas Inesensales Pero a ver Vamos a secar mi libro Y esto de aquí ¿Qué cosa? Hay como un diario Como una carta Marito ¿Me lo dejas de tú? Ah No sé Qué diga la carta A ver Dice ¡Eh! Ascribieron bastante Yo sé que no sabes Quién soy Pero me presento Soy tu admirador secreto Por medio de esta carta Quiero decirte Que eres muy bonita No te lo digo cara a cara Porque me da vergüenza Y soy muy tímido Espero Hoy sonrías mucho Atentamente Tu admirador secreto ¡Ah! Marito Tengo un admirador secreto ¡Oh! Ay, qué bueno Qué bien escribes admirador Ya ves Con punto y coma ¿No? Como si hubiese estudiado Hubiese estudiado publicidad Imagínate Escúchame Exactamente Marito Pero 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 Es increíble Tengo un admirador Marito Eres tu mi admirador secreto Dime la verdad Yo No sé No lo sé Mora Tenemos que descubrirlo ¿No? Tenemos que descubrirlo Sí, sí, sí Sí, sí Tenemos que descubrirlo ¡Ya! Seguro Marito Que no eres tu mi admirador Eh, las clases Se sienten 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 Se conversan Los dos Eh, marito ¿Qué has salido con Mora? Eh, eh, eh ¿Qué hago con Mora? ¿Qué tiene que ver contigo, Adar? ¿Qué tiene que ver contigo eso? Eh, eh Es una de las clases ¿No escuchaste, Marito? Eso es mi clase Es una de mi clase ¿Tú qué quieres? No Eh, profesor Miren, se están creando Toma la atención 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 ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada, profesor No, que marito Que marito Que es hora de clase Y se queda hablando con Mora ¿Qué le pasa? ¿Qué marito? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? 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 A ver, silencio Silencio Está bien Bien, muy bien Perfecto Ahora sí Vamos a empezar su clase El día de hoy Empezaré pasando lista Bien, empezamos con la primera de lista Mora Presente, profesor Nacho No venía Profesor Nacho se sintió muy mal Y no pudo venir Ah, ok Muy bien Pues tiene falta Eh, marito Aquí, presidente Profesor Eh, taca Presento Eh, muy bien Sebas No venía Profesor Está enfermo De asma Se está muriendo Ah, profe André me dijo Yo estuve desayunando con él Dijo que tenía una reunión De magos Entonces no pudo venir Ah, sí, cierto Cierto, cierto El consejo de magos Ajá Le pidió permiso Sí, totalmente Bueno, chicos Ahora sí Vamos a empezar bien la clase Hicieron toda su tarea Oye, daga Sí, profe Sí, mira De hecho Voy a hablar con Marito Porque Marito Le voy a enseñar su tarea ¿Verdad, Marito? Ah, sí, sí Le voy a enseñar a mi tarea Le voy a enseñar a mi tarea Oye, daga Ya que ellos están ahí ocupados Haciendo su tarea Te quería preguntar algo ¿Me puedes decir? En mi casillero Encontré como una carta Como un libro De que decía De mi admirador secreto Y estoy averiguando ¿Quién es mi admirador secreto? Ah, pues Pues quién será, ¿no? No puedo creerlo Sí, verdad Sí, los libros desconocidos En los casilleros Que dicen cosas Y así, ¿verdad? ¿No has pensado Que pudo haber sido Marito? Le pregunté Pero como que no me dijo Al final muchas cosas Solo me dijo lo básico Entonces Tengo una sospecha De quiénes puedan ser Pero no sé exactamente Si son o no A ver, dime, dime ¿De quiénes sospechas? De ti De Marito O algún don de mi ex Deja de tomar agüita Deja de tomar agüita Respóndeme si fuiste tú Yo, yo ¿Por qué sería yo, Mora? ¿De qué hablas? Estás loca Jamás te diría que eres bonita ¿Qué? ¡Ey! Yo no te dije Que eso decía En la carta De la admirador secreto ¿Ah? Yo, yo que dije Yo nunca dije Que tú me lo hayas dicho Porque si hubieras dicho Que tú me lo has dicho El dicho estaría mal ¿Sabes? Escúchame Me dijo que la carta Decía de algo de bonita Y yo no le conté nada De la carta ¿Sabes qué podría ser? ¿Estás segura? Pero lo dije nada más Porque lo supongo ¿Sabes? Solo lo supongo ¿Sabes qué estás haciendo, Dagar? ¿Sabes qué error Estás cometiendo? ¿Sabes qué error Estás cometiendo? ¡No, no, no! ¿Sabes qué error? ¡Ven para cámaras! No puedo creerlo, chicos No sabemos quién puede ser Mi admirador secreto En Minecraft Bueno, quizás pueda ser Dagar Quizás pueda ser Marito No lo sabremos Así que dejen su like Para averiguarlo ¡No! Pa, pa, pa